Con el curso La gestión de las emociones en el trabajo dirigido por Juan Pablo Sobrino y José María León Rubio, el cual ha abordado diferentes temas sobre la inteligencia emocional, ha concluido la programación de la decimoséctima edición de cursos de otoño en la Escuela Universitaria de Osuna, cuya programación fue inaugurada por la alcaldesa Osuna Rosario Anduja y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Una edición que estuvo compuesta por cuatro cursos que se han celebrado durante el mes de octubre, con una diversidad temática relacionada tanto con las especialidades que se cursan en la escuela universitaria como con contenidos de otras especialidades o de interés general, muy especialmente este año centrado en el tema de la COVID-19. El primer curso, bajo el nombre Visiones del Narcotráfico, estuvo dirigido por Ángel Núñez, fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde también participaron como ponentes José Chamizo, exdefensor del pueblo andaluz, Ana Villagómez, fiscal de la Fiscalía Antidrogas de Cádiz, Cristina Guizasola, profesora titular de Derecho Penal y el periodista del País Jesús Antonio Cañas. El segundo de los cursos, titulado Economía, Salud, Sociedad y Dirección de Empresas en la Era post-COVID-19, estuvo dirigido por Antonio Luis Leal, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. En él se dieron cita Valentín Escribano y Antonio Leal Millán, catedráticos de Organización de Empresas de la Hispalense, Carlos Sanchiz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Pacífico de Lima, en Perú, y José Ignacio Castillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. La programación continuó con el curso La Educación como Estrategia de Cambio ante la Adversidad, oportunidades para afrontar la educación desde el contexto de la COVID-19, un curso que estuvo dirigido por Alfonso Javier García, profesor de Psicología Social, quien estuvo acompañado por Juan Antonio Morales, catedrático de Didáctica y Organización Educativa. Ana María Montero, profesora de Teoría e Historia de la Educación de Pedagogía Social. Alejandra Bacheco, doctora en Educación Artística. María del Rosario Rey, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación. Los cursos de otoño de la Escuela Universitaria de Osuna, que han sido impartidos en el Salón de Grados del Edificio Criar, han vuelto a tener un carácter gratuito, tanto para el alumnado como para toda persona que estuvo interesada en alguno de los temas que se han tratado en esta edición, teniendo como finalidad continuar con ese marcado objetivo de poner en valor el conocimiento y la cultura encaminados hacia la formación de calidad y hacia el máximo grado de excelencia.